hola qué tal majas y majas, soy Jotobrobatel y bienvenidos al décimo primer Deep Briefing de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Bueno, hoy la verdad es que tanto que la misión que hemos cumplido está bastante chula, no sé si es mi estado de ánimo o qué, pero sí, debe ser que estoy un poco agotado, estoy un poco dolorido por ciertos temas y tal y por eso a lo mejor estoy un poco decaído, pero vamos, como digo, la misión que hemos cumplido no está nada mal y aún así no estoy muy eufórico. Vale, ayer lo dejamos con la misión 12, que ocurrió algo que no me parece no me gustó, pero bueno, y entre eso, que era tarde, dije bueno, lo dejo, sigo mañana, hoy hemos continuado, nos hemos pasado la misión 12, era terminar de limpiar la base, encontrarnos con, esto es spoiler ya, misión 12, encontrarnos con Wei, Wei o Huey, como queráis, Emmerich, y bueno, estaba teniendo simplemente alguna que otra foto nueva, con el Walker Gear también, ahí simplemente esta foto creo que la he hecho porque era con los dos soldados que ayer quedaron y me dieron un poco por detrás, yo quédate más fotos, porque me gusta el Walker Gear, la verdad es que es, al igual que el caballo, el movimiento sobre y además apuntado, sobre digamos el Walker Gear en este caso, o el caballo, y además apuntados, pues yo considero que es, no sabía cómo lo iban a resolver, porque por ejemplo, hay otro juego grandioso, que la verdad es que era bastante complicado apuntar sobre el caballo, yo creo que era Ocarina of Time, The Legend of Zelda, el de Nintendo 64, que por cierto mi primo está jugando ahora, y aunque era un juego grandioso, la verdad es que disparar desde el caballo arcos, obviamente no armas de juego, era complicado, personalmente, habría unos cuantos pros que serían muy buenas, pero bueno, como digo, está muy, muy bien resuelto el moverse y disparar sobre Walker Gear y D.Holtz, Walker Gear que es lo mismo que D.Walker, solo que en el caso del D.Walker es el propio, digamos, fotos de cómo estaba vaciando la base, D.D. Y, por cierto, he hecho esta foto porque me he quedado cuadros, hay unas, a ver si lo vemos en alguna foto por aquí, por aquí debe haber alguna foto, vale, estas partes, o aquí esto, digamos que están a cubierto, ¿no?, dentro hay materiales y un montón de cosas, y tiene unas pequeñas puertas que ahora mismo no se ven, y, vamos, yo iba a esconder este soldado dentro y no te dejan, cuando llegas a la puerta se cae solo, vale, se cae solo, no puedes meterlo, vale, nos llevamos más Walker Gears, joder, uy, ¿qué me pasa?, voy a estar todos los días mostrezando, ¿eh?, nos llevamos también más contenedores, más Walker Gears, son tres en total, que, por cierto, es uno de los objetivos adicionales a la misión 12, llevarse los tres Walker Gears, aquí estamos a por el último, yendo a hacerle CQC, porque la experiencia que tuve ayer intentando hacer Freeze es que el pavo se giró y punto final, o sea, me quedé como a cuadros, entonces no quería arriesgarme a volver a querer hacerle Freeze y que me hiciera un tiempo bala y con mala suerte una alerta, así que no. Aquí es que justo ahora no está brillando, pero bueno, ya sabíamos, porque habíamos interrogado a toda la base, que Mary, Mary que estaba ahí dentro y, bueno, pues estaba brillando, ¿no?, solo que justo cuando he hecho la foto, no, base vacía, y yo con Walker Gears, corriendo, simplemente haciendo una que otra foto corriendo, y creo que ahora enseguida entraba, exacto, ahí lo vemos, a Wei, ¿qué pasa, Wei?, y aquí ya entramos, hay una pequeñita cinemática, esta escena está chuleta, la del trailer Snake. Esa voz, por cierto, spoiler total, ¿eh?, spoiler, 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 si estás ahí, spoiler, que no sepas, spoiler, spoiler, voy para allá. Esa voz era Lori Allen, la actriz de doblaje de Voss, pero no era de Voss, al menos hasta ahora, la mujer que hablaba era Laia, Laia supuestamente recuperada del lago de Costa Rica, donde, si no has jugado Peace Walker, spoiler, 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 donde el Peace Walker se inmola hundiéndose para evitar que sería parda con represalias y ataques nucleares y tal. Vale, supuestamente es esa idea recuperada, ahí la tenemos, y tenemos unas cuantas fotos, la verdad es que mucho las fotos, luego les he hecho fotos particularmente a las fotos, valga la redundancia, que vamos a ver, la cinemática pues muy chula, porque tiene unos gráficos brutales, las piernas, barra, silla, barra, cualquier cosa que se le ocurra a este hombre, de Wade, Wade Emery, no sé si llamanle Huey o Wade, no importa, ahí estamos, mira, la verdad es que, aunque sea un traitor, tiene cara de más joven, me ha molado el aspecto gráfico de Wade en este juego, me ha gustado, claro, lo pezano, me mola el diseño, ahí le jode las piernas, digamos, para llevárselo, y puedes directamente, o quedarte, y coger el Walker Gear, el Walker Gear, perdón, el Walker Gear es de los enemigos, ya lo sabemos, este supuestamente, no, parece que, aunque esto no he llegado a avanzar a ese punto, pero parece que el D-Walker es uno que se desarrolla para ti, propiamente, no es uno que capturas, así que, en principio, no sería este, lo digo porque, como este tenía brazo, y creo que los otros no, no sé, no importa, y bueno, y aquí he tenido un lío, no sabía cómo, cómo llevar a, a Huey, además de estar, perdón, además de estar montado, en el, en el bicho, y al final, claro, yo, en fin, yo quería, ir como si fuera un vehículo, o el helicóptero, o el contenedor, ir con el cuerpo cargado, y dejarlo al, en este caso, al Walker Gear, pero no, lo que había que hacer era, montado en el Walker, en el Walker Gear, individualmente, acercarse al cuerpo que quieres coger, y cargarlo, como si fueras simplemente tú, y no, estando montando algo, haciendo una foto, un poco desenfocada, porque cuando, activa el Walker Gear, ya se nega y dice, fuera bicho, y se pone a pilotarlo él, y ahí está, el Walker Gear, oh yeah, aquí vemos las fotos, no sé si lo vais a ver, no, de hecho no se ve nada bien, vamos a ver si luego en otra serie mejor, pero en fin, varias fotos, de renders, de Peace Walker, ya por ejemplo, todo esto son renders, de Peace Walker, este y esta, son la misma foto, solo que el render, de Strange Love detrás, en fin, la cara de él, con, se lo han currado, la verdad es que se lo han currado, y luego hay otras, como escena cinemática final de Peace Walker, está chuleta, está chuleta, la foto interesante es esta, pero justamente por la luz, vosotros no la veis, si paso aquí la mano, no sé si ya la veis a ver, que había detrás, porque es el truco para que se vea, yo al menos, no sé si en el vídeo final, luego vosotros lo veis, pero yo, en el rastro del movimiento, veo como el dibujo que hay detrás, vale, pues esta es la foto interesante, que por cierto, es una amiga, me dijo, cuando te pase la misión 12, escríbeme, que quiero ver si te diste cuenta de algo, correcto, me di cuenta, ahí se verá, no, es que no sé, pero ahí ya no es por iluminaciones, que está muy bien, bueno, ahí tenemos más fotos, por cierto, fotos de, de aéreas, de la Mother Base, del propio juego de PSP, muy chulas, la verdad, y nada, y es que no se aprecian las fotos ahí, y justamente se queda la otra foto, creo que se quedaba por aquí, no sé, no lo está, no se ve, si no se, a ver, ahí tenéis que verla, joder, no sé, no sé lo caso, no sé si ya la veis a ver, pero en fin, esa de Strange Love, con un niño bastante joven, bastante niño en brazos, con el pelo un poquito a capa y así abierto, y con gafas de culo de vaso, que tiene toda la pinta de ser descendiente de Wei, y tiene toda la pinta de ser un Emmerich, y tiene toda la pinta de ser Otacón, pero vamos, ahí lo dejo Strange Love, con lo que parece ser nuevo, lo que es Otacón en brazos, ahí la tenéis, por fin, esta es la foto, mira, justo he hecho una ahí, esta es Strange Love, con, ahí tenemos a Otacón, mirad, ay, que bajete, ay, que cosilla, y como decía, esta era la de la cinemática final, de Peace Walker, aquí tenemos uno de los escenarios de Peace Walker, con una de las mariposas, escenario de Peace Walker, aquí tenemos el SIC, no es tan chula la foto, por cierto, aquí tenemos la playa del principio de Peace Walker, está muy chulo, muy chulo, muy chulo, otra vez tenemos ahí a Strange Love, con Hal, y eso, hay el render de Snake, con render de Kaz, los soldados de la Mother Base, hay cartas, no, 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 no creo que sea la carta que escribe Way para Strange Love, en Peace Walker, porque era bastante extensa, parece más bien como apuntes, anotaciones de algo, no sé, por cierto, todo esto, la IA no para de hablar, y, y suelta algo muy interesante, que cada vez me está tomando más, un poquito la moral, y nada más llegas, te dice, eres tú, Snake, como dudándolo, y tú dices, vale, en principio no tiene por qué pasar nada, pero es que llegas a Way, y se te acerca, y se te pone, pero así de cerca, y se queda así empanado, y dices, Snake, eres tú, y tú ya mosqueado, y dices, vale, sí, tengo un cuerno en la cabeza, y tengo cicatrices en la cara, pero no me reconoces, y esto me tiene mosqueado, porque, hay una teoría, vale, hay una teoría, acerca de, Snake, que podría, tener mucho sentido, si tenemos en cuenta, que la gente dice, Snake, eres tú, tío, claro, que eres tú, y creo que no es la primera vez que pasa, es verdad que, la máquina en sí, esta IA, no tiene por qué, tener unos ojos, que perciban la cara de Snake, Snake, y Otacon tampoco tiene, o sea, perdón, y Otacon, sí, que, en fin, es él, y sí que me dices, bueno, vale, es que tiene cicatrices en la cara, y tiene un cuerno, pero lo tiene que reconocer, tío, no jorobes, pero es que lo que pasa, es que si no recuerdo mal, alguien más, cuando te ve, se queda así como dudando, no, creo que eran los cassettes, que decían, a lo mejor no te reconocen, pero cuando demuestres lo que vale, sabrán que eres Big Boss, o algo así, y, uff, la teoría, la teoría, bueno, me imagino que todos sabréis de la teoría que hablo, si no, siempre hay que preguntarlo en los comentarios, y, y os lo comento, lo podría, bueno, es una teoría, si, no, ya me pasará, podríamos pasar, ahí está la IA, muy chula, y yo ya por fin, sabiendo que, montado en el Volker Gear, dándole al círculo presionado, cargábamos con los cuerpos, y en este caso, cargábamos con él, y le he hecho varias fotos, porque os fijáis, cada vez es de un color, siempre estaba una luz brillando en rojo, pero cuando le disparas, empieza eso a parpadear en muchos colores, como si fuera la estrella de Super Mario, entonces, he hecho varias fotos, a ver si pillaba diferentes colores, aquí está en azul, aquí en morado, aquí justamente no tiene luz, pero en fin, tenía amarillo, verde, todos los colores que quisiera, ¿no? Aquí me estoy llevando a Enric, y la verdad es que daba la sensación, de que era fácil la misión 12, y como que no esperaba, ¿no? que fuese a ser fácil, porque una misión precedida, de una side-up importante, y que saliera Skull Face, en la introducción de la misión 12, y tal, me parecía como que era fácil, como que tenía poca chicha para todo lo que se presentaba, ¿no? de la misión, pero bueno, eso hasta este momento, que vais a ver ahora, empieza una cinemática, el helicóptero va a bajar, de repente se ve algo brillando en el cielo, aquí no se estaba, aquí no se ve, porque no ha hecho fotos, y no lo entera al cielo, y un resplandor, de repente ese resplandor cae, levanta una polmareda enorme, y después de ver todo ese polvo, vemos, ahí tenemos a Mantis, y vemos algo mecánico y enorme detrás, y sí, el jodido Sagelantropus, está aquí, y bueno, como veis, ahí en la mano tiene alguien, ahí Mantis, siempre está rondando, al Sagelantropus, y a Skull Face, y a Skull Face, a lo mejor no tanto, a Vol'jin, sí, también, tal, pero bueno, yo cuando he visto esto, directamente he flipado, ¿no? pero luego me he puesto a versarlo, y digo, al principio de la misión 12, en la cinemática, están hablando, Wei, y Skull Face, y están hablando de la cabina del piloto, claro, en principio, yo no he avanzado mucho más, pero en principio, el Sagelantropus, es un Metal Gear tripulado, en trailers hemos visto, a Ellie, pilotando el, el Metal Gear, el Metal Gear Sagelantropus, así que, aunque aquí no lo vemos, yo me imagino, que lo está pilotando Ellie, solo que no lo vemos, así que, me imagino que, aquí está Skull Face, aquí está Mantis, pero imagino yo, que aquí está Ellie, cosa que ya veremos más adelante, y ahí está el hijo de la grandísima, y yo cuando me lo he visto, de pie, frente a mí, digo, modla señor, en fin, ahí está Skull Face, dedicándole piropos a Wei, es que tampoco la foto, la verdad es que está chulo, me encanta, sinceramente me encanta el diseño del Sagelantropus, y la verdad es que no sabía, cómo iba a ser, pero, pero, me sorprendió positivamente, el modelo, es verdad que cuando lo vi como Rex, dije, es que es como Rex, igual que el Seek, es como Rex, igual que el Popa, es como el Sagohod, pero la verdad es que el modelo bípedo erguido, me gusta, me gusta bastante, en plan Mazinger Z, no, no me guste, el respeto a que le guste Mazinger Z, pero no eran mis dibujos favoritos, sí que me lo veía, pero nada más, pero me mola el rollo ese, el rollo de Megazor gigante, muy de estos robots, no sé, que a lo mejor lo petaban en anime japonés, no sé, no os puedo yo decir más, vale, y simplemente pues que la cinemática me gustaba, y aquí está, joder, es que esta foto es hasta buena, madre mía, la verdad es que la secuencia es una pasada, como no puedes hacer fotos a cada inocente, que tienes que, o sea, sí que puedes, espero que te sale aquí el iconito de que has hecho una foto, entonces me espero a que desaparezca para hacer la siguiente foto, etc, etc, en alguna me equivoco y veréis el icono a que me refiero, pero bueno, esta foto la verdad es que está muy chula, y es negri diciendo, oh, por cierto, por cierto, hablando de que la gente no reconoce la cara de Big Boss, este por ejemplo, cuando está ahí poniendo a parir a Way, le dice, bueno, tú y tu amigo vais a, palmar o lo que sea, que le dice, no, tú y tu amigo, ¿cómo que tú y tu amigo? Tu amigo, o sea, Big Boss, colega, pero vale, pero vale, bueno, y cuando acaba la cinemática, te dejan a ti jugando, por esos cojones, te dejan a ti jugando, a unos ocho metros del Sagelantropus de pie frente a ti, y yo, perdona, me van a joder vivo, nada, he cogido a Emery, me ha dado, me ha dado, un síncope, o yo que sé, y he cogido a Emery, y digo, vámonos, pero claro, quería llevarme al Walker Gear, porque en ese momento creía que ese Walker Gear era tu The Walker, o algo así, en plan, como Diamond Dog, que si no coges al cachorro, luego no tienes al Diamond Dog, pues pensaba que ese Walker Gear era tu The Walker, por eso no quería irme sin él, y he tenido que volver a él, que lo tenía en los pies del Sagelantropus, y debo estar por ahí, y en fin, ha sido un caos bastante grande, por ir a por él, han pegado un piso tonadito, que se lo han llevado a punta, porque casi muere, menos 30 de heroísmo, me imagino que habrán también pisado a Emery, no sé, ha sido muy jodido, os digo que estaba, no sabía, no tenía ni idea, de cómo lo iba a hacer, o qué tenía que hacer, obviamente evitar morir, pero vamos, nada, llega el helicóptero, y tenemos que llegar a él, pero claro, si tenemos al Sagelantropus al lado, le reparte candela, así que bueno, he hecho una vuelta, pensando que podía llegar al punto de recogida, rodeando la montaña, pero no, porque te llevaba al área de fin de misión, y digo, o en tus huevos, así que no puedo rodearte, tengo que pasar por huevos, por delante del Sagelantropus, más o menos como he podido, lo he rodeado, y ahí está siguiéndome, la verdad es que, no, aquí todavía lo estoy rodeando, perdón, ¿veis? Empezamos aquí, y yo me he dado todo este rodeo, esperando que por aquí pudiera salir, y dar la vuelta, pero no, aquí ya es fin de misión, entonces ya he tenido que volver directo, solo que lo he hecho un poco bordeando, así de la carretera, yo bordeado un pelín, y ahí es cuando, mira, qué pedazo de bicho, qué pedazo de bicho, me ha encantado, de verdad, que me ha encantado, el monedón, el sagraturismo, y bueno, yo pues aquí pirándome, diciendo, wow, lo he conseguido, lo he conseguido, me estoy yendo, una poca, como una olla, a la vez, pues aquí yo yéndome, emocionado, haciendo fotos, en plan, soy yálamo, y seguro que aquí me he quedado sin hacer un poco de fotos, pero he estado como cinco, a lo mejor cinco minutos, cinco minutos, intentando huir de él, porque el helicóptero estaba aquí al lado, y si lo hacía bajar, es que el Sagelantropus estaba al lado, de hecho le ha pegado unos cuantos tiros al pico, y digo yo, joder, que se lo carga, joder, es decir, ha sido un caos, ahí lo tenemos cabreado pegando al suelo, como diciendo, me cago en la hostia, no encuentro a este maldito cabroncete, como digo, me ha costado muchísimo salir de ahí, cuando digamos, deja de verte, lanzó una especie de misiles rastreadores, que otro puede cargar de un tirito, menos malo, aparte de esos misiles rastreadores, tienen como una metralla, que tienes que ir corriendo, para evitar que te dé, y ahí tenemos el pico, bajando, pero claro, ahí está el Sagelantropus, y me imagino los momentos, cuando ha empezado a pegarle tiros, ya cuando al final, porque yo estaba todo el rato, intentando ver, de qué manera, podía subir yo, el Walker Gear, al helicóptero, pero claro, es como el caballo, cuando se acerca, el Walker Gear, o el caballo, a la zona de aterrizaje, y pico, dice, no, no puedo, no puedo aterrizar, hay un obstáculo, lo que me pide, se refiere al Walker Gear, o al caballo, y tú, mierda, como coño, me llevo el bicho este, el caso es que, por lo visto, y a lo mejor estoy, por lo visto, no hay manera, de subirlo al helicóptero, o de acabar la mesión, de alguna otra manera, que sea montado sobre esto, digamos, para no perderlo, yo no he encontrado la manera, así que al final, he tenido que dejar el Walker Gear, coger a Away, y subir a patita, al helicóptero, dejando el bicho ahí, cuando te subes, el hijo de puta del Sagen Antropos, te tira misiles, y tú, pues, tienes que cargártelos, ahí ya me los había cargado, después de cargártelos, ¿veis todo este uno? Es que me los estaba cargando, después de cargártelos, coge el mamón del Sagen Antropos, y pega un salto volador, o sea, es en plan, ¿te sigue volando? En plan Goku, en plan, voy a por ti, y tú, me cago en la hoja, y empiezas ahí, pa, 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 pero que no para, y se pone el modo reflejo, y todo, así en plan, cámara lenta, modo épico, y tú, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y tú, mierda, es que no sé dónde dispararle, no le veo un punto débil, está todo lleno de metal, no veo, no sé, no veo nada, pero, pero, deja de disparar si tienes huevos, en plan, no veo nada, entonces no disparo, pues, me imagino que en ese caso me hubiera jodido, al final, después de tanto dispararle, pues, peta, obviamente no te lo habrás cargado para siempre, tendrás que luchar todavía con él, pero peta, y cae, oh, qué punto, y se cae, y tú te quedas así como diciendo, está el snake mirando para abajo, y me diciendo, de la que me he librado, la verdad es que la misión 12 está chula, sí, la verdad es que la misión 12 me ha gustado, 1720 fotos chavales, ahí está, mira, justo aquí ya, ya, ya le ha tapado la cara otra vez con, con esta bolsa, pero, justo ahí, como, como veis, snake estaba mirando para abajo, y el Emery dice, madre mía, no sé qué comentario hace, ¿no? como diciendo, madre mía, no sé cómo lo han acabado sin mí, el sacralatro, o sea, o sea, o sea, como lo tienen operativo, sin que, sin que yo haya dado los toque finales, ¿no? y se queda así, lo mira, es porque está mirando para abajo, lo dice, lo mira, y claro, tiene la cara, un poquito destapa, y le hace, dice, cállate, hombre, y le coge el este, y le tapa otra vez la cara, y está chulo, y se queda ahí como, vale, vale, me callo, hasta chulo, trofeo, rango B, sin alertas, por lo visto, cuando te ves a gelantropos, también hay modo reflejo, y también sería parla, y tal y cual, pero, pero esas alertas, o vistas, que te hacen, no cuentan como alerta, me imagino que las alertas, serían solo las de soldados, en fin, la fase de antes, porque la verdad, es que sería complicado, no imposible para nada, obviamente, complicado, escapar de ahí, sin que te vieras a gelantropos, precisión muy poca, la verdad, y 250 tiros, me imagino, ah, debe ser cuando estaba, en el, en el walker gear, o en el helicóptero, intentando, hacer algo, contra esa gelantropos, cuando viene volando, hacia ti, ha estado, ha estado chula, aquí tenemos la cinemática, de cuando ya lo llevan a la mother base, y le están interrogando, aquí ahora saldrá, lo del iconito, que decía, porque tenía otro error, la escena, porque sospecha de mí, y claro, él dice, no, yo no me, yo no, yo no os traicioné, no dije a los X o F, que vinieran a follaros, y yo me iba con ellos, yo pretendía, que viniera la ONU, para demostrar, cosa que era mentira, que no tenían nucleares, y así que, todas las naciones, digamos, se quedaran tranquilas, con que, la mother base, no era, en principio, una amenaza, bla, 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 pero en vez de venir la ONU, vienen los X o F, y se los follan, y claro, como a este no le hacen nada, se creen que este, pues lo había pactado, o algo así, y él dice, él dice, que ya veremos, que no, que no, que yo no sabía nada, y claro, Miller, con lo simpático de que está, después de haber perdido un brazo y una pierna, pues, no está por la labor de creerle, ahí tenemos fotos, chulotas, por cierto, estas fotos, no sé, me acercaré a Paz, a ver si, estas fotos, de alguna manera, tú las tienes, y son las, y vamos, si se las puede llevar o no, no, no lo sé, la verdad, esta foto tampoco está mal, pobre, la verdad es que, la verdad es que, la captura facial, es muy buena, en, en este juego, y ver a, a Emerick, ahí sufriendo con, en fin, cuando, en fin, pasa alguna que otra cosita, y, y es muy, muy, muy bueno el efecto, este grito es lo de menos, ahora vemos ahí en plan, muy, muy chulo, muy chulo la verdad, luego está en el suelo, eh, rabiando de dolor, porque le están jodiendo, una pierna partiendo, rótula o lo que sea, ahora lo veréis, aquí es cuando se acerca el boquetón este, y me dice, déjame este mandito tuyo de las piernas, un segundito, a ver si yo toco este botón, para, para, la luxación, en sentido contrario, que tal, te viene bien o no, ahí le está cogiendo el rotito, ahí está haciendo, en fin, como que, joderle la puta pierna, y se va a ver, aquí veis la cara de, en que alguien te viene, ahí, si es que se ve la cara de, me cago en tu vida, y la pierna empieza a doblarse, en sentido contrario, o sea, si la pierna dobla así, pues la empieza a doblar para el otro lado, ¿no? Claro, el otro empieza, de hecho, aquí, digamos que el pie, apuntaría hacia abajo, ¿no? O sea, ya está doblando mal, la pierna doblaría en este sentido así, y la está doblando así, en fin, me imagino lo que entendéis, y claro, este está flipando, de alegría, dice, Miller, tío, me caes genial, y en fin, muy chula, mucho la escena, aquí estoy medio muerto, porque, 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 bueno, si el Sagerántropus, me ha pisado, de ese pisotón, casi mata, a Diamond Dog, casi se carga el The Walker, también, bueno, el Walker, me imagino, porque The Walker, debe ser, uno propio, que es la conclusión, a la que he llegado, pero, bueno, y, joder, las fotos, joder, es que, es que son buenas, es verdad que son escasos, los vídeos, las dinamáticas, son escasos, pero son muy buenas, la calidad es, es impresionante, ahí lo vemos gritando, a esto me refería, que es que la captura facial, es impresionante, y mirad, es que parece que esté gritando, de verdad, uff, impresionante, diciendo, necesitamos unas pruebas, antes de juzgarlo, que, si fuera por el otro, lo juzgaban directamente, y tal, pero vale, no, esto son solicitudes, que la verdad es que, me ha jodido fotos, muy buenísimas, la mierda esta, pero vale, no, es un colega, que justo se ha reconectado, al chat y tal, y te sale la indicación, no, es una mierda, que no puedes desactivar, indicaciones y tal, porque te aparecen en vídeo, pues, y bueno, vale, nada, después de esta misión, a partir de este punto, ya podremos ir a África, yo no lo voy a hacer, voy a terminar las sidows, de Afganistán primero, y a partir de ahí, ya ir a África, porque aquí, ahí está, dice que, la clave es África, so, let's go to África, y aquí en esta escena, pensamos una cosa muy diferente, por cierto, en un par de escenas, en los últimos minutos, vemos que, hay un margen aquí, como de, como el margen que se, que aparece en Metal Gear Solid 3, tras que darte tuerto, el personaje de Big Boss, no, me imagino que no tendrá nada que ver, o sí, es que no lo sé, es que, bueno, ya veremos qué pasa, y bueno, y en esta escena, durante los trailers, pues, se llegó a pensar que era, como que, ahí Ocelote estaba diciendo, no, pues el que la lia parda es Miller, y este en plan diciendo, Miller, fuiste tu hijo de la grandísima, en plan, que se lo cuente y diga, Miller, pero no, no tiene nada que ver con eso, sí que es una escena chula, pero no tiene nada que ver con eso, y aquí que me han dado un, pues me imagino uno de los emblemas, de las, ¿cómo se llama? las PMCs de Metal Gear Solid 4, no se ve bien la verdad en la foto, pero en fin, ahí sí, ¿verdad? ahí sí que se ve, en fin, el Octopus, soldados, soldados soldados de élite, algunos que otros ha, otros tantos a más, ¿no? solo dos a más, por lo que ve, y la foto, de Emery, que ha aparecido nueva, y todo, he estado, todo el rato en principio, sin poder conectar, después sí que se ha conectado en línea, menos mal, y así, he podido cumplir, porque menos mal, y le ha dado la gana, que las misiones las cumpliera, de las misiones de despliegue, así, poder tener las unidades otra vez libres, y poder seguir mandando, los soldados a misiones de despliegue, en fin, el bono diario de recompensa, por estar en línea, que como digo, aquí me he quedado cuadros, o sea, como digo, las misiones esas, de 2.200 minutos, y de 1.600 minutos, sí, me las hago por cumplidas, menos mal, pero es que, como os dije la otra vez, de 5 misiones, no, de 5 no, digamos, de 7 misiones, me fallaron 2, el porcentaje es alto, cuando supuestamente, el porcentaje de error, es de un 5% en cada misión, que estoy mandando, pues de 7 me fallaron 2, eso no es un 5%, pero vale, pero es que de otras 2 que he mandado, me han fallado a las 2, o sea, yo empiezo a decir, Nacho, el 95% es para quienes, o sea, vale de algo, me estás poniendo los numeritos, para que yo me guíe, de alguna manera matemática, porque es que, porque los números no dan, pero bueno, esta foto la he hecho, porque me ha parecido curioso, que Henry habla español, Emmerick, ¿por qué digo Emmerick? Emmerick, Habla Emmerick, Emmerick, pues nada, el padre de Hal, Wey, habla español, me vale de chulo, fotos en la moda, que por cierto, se estaban matando en la mother base, estaban abriendo altercados, y peleas y tal, y gente a la enfermería, y me bajaba de nivel, en cierta fase, yo en principio, no sabía en qué plataforma, estaban ocurriendo esas peleas, y digo, pues ¿cómo hago? Pues he ido a todas las plataformas, y no he encontrado ninguna pelea que detener, y seguían, y seguían peleándose, altercados, nuevos lesionados, que se van a la enfermería, al final pone, tal unidad baja de nivel, la unidad de inteligencia baja de nivel, ¿por qué? Porque los miembros que están asignados a inteligencia, al estar lesionados, e irse a la enfermería, dejan de estar en el ranking, que suma la puntuación, para dicha plataforma, entonces, si la plataforma de inteligencia, si la unidad de inteligencia, baja de nivel 22 al 21, cuando hay lesionados, eso es que el altercado está siendo en esa plataforma, pues yo iba y nada, tío, es que no, nada, pero ni en esa, ni en ninguna plataforma, digo, pues nada, que se sigan pegando y que se maten, macho, nada, a tomar por el culo, me imagino que a partir de algún punto en la historia, podrás poner orden en la Mother Base, como ya se dijo en el gameplay, de, pues no sé si eran 30 o 40 minutos, de gameplay, que en la Mother Base, pues ocurrirán estas cosas, y depende de Big Boss, atajarlas o no, y mientras decían esto, salía la secuencia esa, de que salían en la Mother Base, todo el mundo pegándose, pues nada, por el culo, porque no puedes parar nada, y ellos siguen pegándose, y siguen yéndose, cuando es la enfermería, y bueno, y tú, pues jódete, y se ha acabado. Nada, este es un trofeo por, haber cumplido, o no sé si, una cantidad concreta de side-offs, o una side-off en concreto, no lo sé, o a lo mejor por tener tantos vehículos, porque, de hecho, capturé uno de los vehículos, en esta side-off, no sé, ya lo veremos, a la foto de Emery, así, cuando he dicho, Cheva, ya termino de jugar, voy a la Mother Base, y mi corto, pues, cuando iba a darle a, ir a la Mother Base, en el mapita, ponía, o sea, sabéis que están todas las, plataformas, ¿no? de la Mother Base, pues aquí en triángulo ponía, ir al zoo, y digo, ole, vamos al zoo, y no he ido nunca, hasta la primera vez que he ido al zoo, que por cierto, no hay nadie, nadie en el zoo, al menos al punto al que ya he llegado, no sé si más adelante habrá, gente, pero al punto al que ya he llegado, nadie, los animalitos y tú, y, de hecho, intentas hablar por radio, y, nada, no hablar tampoco por radio, o sea, es lo más vacío que le puedes echar a la cara, nada, he hecho unas cuantas fotitos en, mi zoológico, personal, y, curiosidades, aparte de haber plantas, que puedes ir recogiendo, hay cassettes, bueno, hay posters también, pero vale, hay cassettes, he recogido un par de cassettes, no estoy seguro si un maletín, o el maletín, no, un maletín sí que lo he recogido en la, plataforma de comando, pero no estoy seguro si además, he recogido uno en el zoo, no estoy seguro, seguramente, pero vale, un par de cassettes, sí cojo, sí, también he cogido un maletín, porque era en la, en el piso de las aves, este es el piso de herbívoros 1, está el piso de herbívoros 2, el piso de aves, y no sé si había otro, con pisos me refiero a plataformas, pero es que en el juego, en los subtítulos son tan molones, que lo llaman pisos, vale, pues ahí estábamos cogiendo cintas de cassettes, ahí tenemos a Sonic el erizo, ya estaba utilizado, es Sonic el erizo, ahí tenemos a, a Snow, no está el rec, pero está el amigo Asno, y está clonado, es Asno y Dolly, nada, y esta cabra, o sea, lo que sea eso, me ha parecido, graciosa, porque es pelirroja, entonces le echo la foto, aquí está el monetín, ¿veis? Sí, en el zoo he cogido un monetín también, ahí tenemos a las cigüeñas, o no, eso, ese que animal, no sabría deciros ahora, es como un flamenco, bueno, bueno, en fin, ese animal, ahí lo tenéis, ahí tenemos al oso pardo legendario, y simplemente un oso pardo, ahí tenemos lobos, ahí el oso pardo legendario, ahí yo yendo a, a otra de las plataformas, así, en la que no habían caballos, pero sí teníamos la mierda del caballo, y un cassette con el tren hincho del caballo, el otro cassette que habéis visto recoger, es sonidos de la cabra, es de sonidos del caballo, nada, seis segundos, siete segundos de sonidos, y nada, y ahí ya me iba, de, del zoo, y ya, eso acabó, quitando la misión 12, no, va, ha estado bien, la misión 12 ha estado muy bien, eso es cierto, pero, pero, ¿qué es lo que no me ha gustado? he bajado, con el helicóptero, en uno de los puntos del mapa, y esto, y estaría yo casi seguro, de decir que, que el punto de aterrizaje, no parecía como peligroso, pero seguro que me equivoco, porque es imposible, que no apareciese como peligroso, porque estaba al lado, de un tanque, y cinco enemigos, entonces, seguro que he visto mal, pero vamos a, yo, no me he dado cuenta, será de jugar con sueño, no lo sé, yo no me he dado cuenta, que era un punto peligroso, he ido a un helicóptero, y ¿qué ha pasado? pues que han fundido el helicóptero, y tú dices, es que, es que va una detrás de otra, es que va una detrás de otra, pero bueno, me han jodido el helicóptero, y eso, y que otra cosa me ha tocado, y las pelotas, así, que me he vuelto a caer, en la Mother Base, y me han vuelto a matar, en la Mother Base, y tú dices, no, estaba un exagerante, pues que me ha pisado, y no me ha matado, y ya la Mother Base, y me ha matado, tío, es que, es que me saque de quicio, de verdad, me está tomando, la moral muchísimo, sigue siendo un juegazo, obviamente, pero, me putea mucho, que, te caigas tanto, en la Mother Base, y te mates, hay veces, que intentas lanzarte, a cualquier otra plataforma, o bajar a cualquier sitio, con el cuadrado, incluso, no solo corriendo, y caer, sino, corriendo cuadrado, como para caer, ¿no? Pues, aún así, el cabrón coge, le das al cuadrado, pum, y se engancha en la barandilla, y no cae, y dices, vale, vale, no cae, no pasa nada, pues coño, cuando te van a matar, en la puta Mother Base, por hacer una caída, pues que se agarre, también, automáticamente, es que luego, hay caídas, que hago, hay un recorrido, concreto, que hago, en la, en la práctica, de tiro, de la Mother Base, que es bajar de un, en fin, de una plataforma, a otra, la caída, no es mortal, para nada, y intento bajar, corriendo, y se engancha, intento bajar, dando al cuadrado, y se engancha, y es una caída, que no le mata, pues luego, en caídas, que te vas a matar, le das al cuadrado, o no le das al cuadrado, da igual, y se caen, y te matan, y la verdad, es que me toca la moral, si lo vas a impedir, que se, que baje, a cierta velocidad, o, por engancharle, porque a la consola, le da la gana, pues que le dé la gana, también, cuando te van a matar, y que si ya, tú, enganchado, le das a la X, y si te caes, y te matas, pues te jodes, pero, eso, la verdad, que no me mola, eh, me está tocando la moral, aparte de, de las tonterías, de, del modo reflejo, que comenté ayer, de, cuando te estás tumbando, o cuando el caballito, está saltando, o, cuáles serán, otros ejemplos, subiendo al caballo, o bajando del caballo, me imagino, que no, cuando el walker, debería pasar lo mismo, me toca mucho la moral, como digo, es un jugado, es un señor jugado, pero, hay cosas que me están tocando, mucho la moral, y nada, lo vamos a dejar ahí, hoy, la verdad, es que ha sido, la misión 12, y poco más, pero bueno, como digo, la misión 12, guapísima, la foto del mini otacón, muy chula, ver la IA, de, de vos, guay, ya veremos, qué pasa, exagerante, pues cabrón, lo que me ha gustado, rodearlo, y conseguir subir a un helicóptero, sin que se lo cargara, bien, bien, la partida ha estado bien, y bueno, y eso, lo dejamos ahí, like, comentar favoritos, suscripción gratuita, al canal en YouTube, además de YouTube, tenemos Twitter, Facebook, Twitch, ask.fm, todo, con el mismo nombre, jwaprobatel, y bueno, ya se vemos otro día, espero que os haya un próximo vídeo, con más que se bajó, y con Dios.